Y nuevamente con ustedes, su amigo de siempre, Rubén Polamérez y su musical de impacto Por el sabor de la cumbi, sí señor Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te amas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te amas, jugando a enamorar, te enredas por las noches En historias que nunca tienen final, te perderás, dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar, nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón está ya de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves Yo nunca he estado así, si de casualidad Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te amas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te amas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto, a mi amor Que hoy mi corazón, estalla de dolor Un cariño para ti Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos Te perderás, dentro de mis recuerdos